Rita, bienvenido Mofu, ya no puedo Rita, ¿qué ocurre? ¿Qué? Mofu, el tipo que te estaba quitando el cabello solo pudo encerrarlo seis meses ¡Debiste ejecutarlo! Y sobre ese tal Gira... Tiene que ser culpable, ¿verdad? ¿Debería llamarlo ahora? ¿Puedo? ¿No puedo? Queda mucho por investigar Eres un ejemplo a seguir Bien Rita se esforzará Tenemos que terminar con esto y condenar al desgraciado Primero interrogaré a los otros gobernantes y recopilaré pruebas ¿Eh? ¿Qué? ¡Pacemos!